Acompañamos a Limbías en recorrido por las carreteras de la ciudad, les contamos como avanzan los trabajos de los cuatro tramos de la doble calzada. Instituto anunció que mañana se consignarán 400 millones de pesos para reparcheo en la avenida Simón Bolívar y anunció 4 mil millones de pesos para obras definitivas. Hoy se realizó la audiencia de judicialización de la captura del presunto responsable de homicidio de Monica Lisset Duque y agresión de otra menor. El hombre se declaró inocente y dijo que otras cuatro personas están involucradas, entre ellas hombre asesinado el martes en el barrio Nuevo Amanecer. A partir de las cero horas de este viernes se prohíbe el porte de armas por visita de vicepresidente de la República. Un bonaverense murió en Puerto Tejada luego de que un vehículo lo atropellara mientras se movilizaba en su motocicleta. Su cuerpo ya fue sepultado. Estudiantes y docentes de la institución José Ramón Bejarano se reunieron con alcalde para concretar solución a problemática que ha generado un hueco en la parte posterior del plantel. Y espere, combustible que se vende en la ciudad cumple con los parámetros de calidad y cantidad de acuerdo a la inspección de la Secretaría de Gobierno. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger. Gracias.